Música Hey que pasa peña pues estamos aquí en mi canal otra vez y os traigo hoy otro unboxing Si recordáis en el anterior vídeo, bueno hace dos vídeos pues os hice un unboxing de un micrófono USB GX-T210 Y ahora os voy a hacer un unboxing de un ratón Blue Spot High Precision Trust Bueno en realidad la marca oficial del ratón es Trust Mouse Max Track Y bueno pues aquí podéis ver la caja dentro, ya se abre así, es fácil Te pone aquí algunas cosas del ratón y aquí está el ratón, no sé si se verá bien en la cámara Y bueno pues vamos a abrirlo, a ver, esto siempre es la parte más complicada porque aquí está el maldito fiso de siempre En el otro también estaba, lo he comprado en MediaMarkt, vale, el ratón igual que el micrófono Pero no lo compré el mismo día, lo compré después Y me ha costado unos 15 pavos con IVA, sin IVA serían unos 13, vale Es que aquí el maldito IVA está al 21%, vale, en España, o sea es muy, muy bestia Bueno, vamos a ver, vamos a abrirlo Ok, esta vez no se me han caído los papeles, pero se ha quedado aquí una cosa enganchada, un imán Que no sé para qué serviría esto LOL, ¿qué es esto? ¿Me lo puede alguien explicar? ¿Qué venía dentro de la caja? Me da mucho asquito, así que lo voy a tirar Creo que es un imán o algo para que no se despegue o algo Vale, a ver, vamos a ver Dentro de la caja nos vienen las instrucciones, vale Vamos a ver Aquí veis las instrucciones del ratón, vale No sé si se verán ahí, muy bien Y aquí también, vale Es fácil, simplemente se pone con el USB Tiene 1000 DPI o 1600 DPI, vale Con solamente pulsar un botón, vale Ahí te lo pone Y vamos a ver, aquí viene pues lo de la garantía Y esas cosas, vale, tonterías Y ahora vamos a ir al ratón, que es lo que nos interesa Vale Aquí está, vale Viene con el cable, con el USB Y pues Vale, lo quito Y aquí se ve el ratón, el USB Y fijaos el ratón, el modelo como es, vale O sea Yo lo que quería era simplemente pues poder poner la mano así Y Que estuviese el dedo aquí muy cómodo, vale Además tiene 6 botones Uno aquí, la rueda Bueno, los dos principales La rueda, el DPI Que está aquí, vale No sé si lo veréis Está ahí el DPI Simplemente le das aquí a este botón Y ya se aumenta el DPI Y luego aquí otros 2 botones Que no sé exactamente para qué serán Estos de aquí Que bueno, no sé exactamente para qué servirán Pero para algo servirán Aquí pone Bulu Spot Precision Yo lo he comprado más que nada Porque es que El problema es que tengo la mano muy grande Y este ratón es perfecto para mí Porque es muy grande Y, o sea, me viene de perlas Ahora voy a probarlo Aquí Y os lo voy a enseñar con el móvil Vale Ahora volvemos Pues ahora estamos aquí Con la vista en el mouse Estos dos botones Que veis aquí Lo he comprobado para que servía Y es para ir a la página siguiente O a la página anterior Una vez que estéis en internet En YouTube O en cualquier otra página, vale Luego aquí está el botón de DPI Que es para que el mouse vaya más rápido Tiene 3 velocidades Normal Rápida Y lenta Yo me quedo con la normal Que es la que mejor me ha ido Y bueno, pues nada La rueda Y los dos botones principales Que de momento Pues me van muy bien Pero más que nada Tenía este ratón Porque es que es muy cómodo O sea, para dejar aquí el dedo gordo Y pues la típica luz Que viene aquí Y pues bueno Ya está Eso es todo De la marca Trust Al igual que mi micrófono Y que mis cascos Y nada Pues eso ha sido todo en este vídeo Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Comentar Y bueno Pues nos vemos en la próxima Adiós